Se fue Se fue Se fue Bueno Ya me conocen mis amigos de Anducho Díaz hay gente que me conozco de Lima gente que me lo conozco de mucho tiempo ¿Verdad que yo me siento chapa? Pero básicamente al lado de yo soy chapa una pulpa Ninguno Y llegando a Tagna hice lo que todos los que conocemos Tagna hacemos ¿Ir a la gimnasio? No ¿Ir a las cucas? No ¿Ir a la cachina? Muy loco La gente me dice Exo, ¿dónde compras tu ropa? Que es de puta madre Salgo No 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 Y empecé a comprar pijamas, como a donde Lo estoy riendo, compré pijamas, pantuflas de Pikachu Y cuando termino de comprar, me había comprado un polo para mí, creo dos polos para mí Y desarmó todo el fardo que compré en el hotel Y todo era pijama en talla esmor, como para ella Como para quitarse con la iglesia Porque todos aquí, sabemos que lo mejor del amor es que no existe, ¿cierto? Pero nos gusta creer que existe, eso decía Price Echelique ¿No me crees? George Forsythe Se casó, de puta madre loco, a los ocho meses de divorcio Yo me casé y ya lo le pedía, mira la mierda Pero nos gusta creer que existe, ¿cierto? Para hacerte lo más rápido, los griegos decían que no existían tres tipos de amor El filial y la familia Te lo resumo así nomás Si tú te vas cinco años a Europa y regresas, tu vieja te la va a amar como si te hubiese sido ayer Si tu esposo o tu flaco se va cinco años a Europa, coges más calcio para que te crezcan los cachos, ¿cierto? Porque esa mierda es bonita, ¿cierto? Pero de fondo nos gusta decir No te preocupes, José Miguel Tú te vas cinco años a Europa y yo te voy a esperar Y yo sé que tú también me vas a esperar Pichura, por loco Es la puta vida, ¿no? Si Dios, si no, Dios me hubiese creado las cucas, ¿cierto? Y estaba lleno en la cachina y estaba pensando en ella todo el rellegue Lo jodido es que ella debe estar como una persona Justo conversando con mi amigo Víctor, me decía Edson, tú no tienes tiempo pa' nada Y básicamente ya no tengo tiempo Pero esta noche me pienso seriamente emborrachar Así que le acepto un vaso con whisky, quien quiera Yo soy como el cabrito de Fucasi que toma de gaseosa Y cree que somos cojú, ¿no? No, trago de verdad Ahí está ¿Es rom? Ya rom ¿De quemar? Yo no tengo tiempo para nada, pero... Tengo unas hijas hermosas y me compré las pijamas que las compré para ellas Pero mis hijas no saben Y voy a llegar a la casa y dicen Esto lo compré para ustedes Y a mis hijas les gusta el maratón de película Si han visto esas pijamadas que hago con mis hijas Pero mis hijas... Bueno, las mujeres por naturaleza les gustan dos cosas Y no es lo que están pensando La velocidad ¿A qué mujer acá no le gusta la velocidad? ¿Ya ves? Y la película de terror A mi hija le encanta la película de terror Y es una cagada porque tú pagas para asustarte Es como el matrimonio, ¿cierto? Así que para todas las que ahora están pasando mal ¿Están pasando bien? Buen rollo, bienvenido No, cielo No fue como dijiste que sería, pero al menos hoy lo intento No quise lastimarte, pero sé que yo soy parte de este juego No, cielo Hoy te invito a caminar, si no te aburro me resta Quizás debieras entender, quizás nunca voy a intentar que simplemente es el amor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, cielo No, cielo No, cielo Sonríe, no brilla Y se me rompí No, cielo No, cielo No, cielo No, cielo A veces se nos queda lo nuestro sin querer con otros poderes No, cielo No, cielo No, cielo No, cielo No, cielo Que iluminad este momento No, cielo No, cielo No, cielo No, cielo No, cielo No, cielo El cielo No, cielo Fue como dijiste que sería Pero menos hoy Lo intento Y no entraba en el escenario Me cagaba Ya, la cosa fue que Que estaba muy gordito No, gordo Bueno, hay niveles de gordo, ¿cierto? Todos aquí lo sabemos Que nos hagamos los cojudos Es otra cosa Te lo digo yo, que estaba del otro lado de la balanza Y me amparaba en esa mierda Pero soy un gordo feliz Hasta que fui al doctor Y me dijo, eres un gordo cojudo Porque te vas a morir, mierda Si tienes hijos, pues No te gustaría vivir más, ¿cierto? Y hay niveles de gordo Todos los hombres, por lo menos aquí, lo sabemos Es decir, Dios te manda Con tu cuerpo normal Y tú, lo cagas Entonces, tú estás avanzando Me van a decir que no, que levantes la mano Que te estás equivocando Bueno, no, no me estoy equivocando Tú entras con tu cuerpo normal Y subes un poco de peso Y dices, esa estupidez Ay, yo lo bajo En tres semanas ¿Cierto? Y llegas al nivel gordito De ahí, te van creciendo los brazos Y dices, chucha Ya no estoy S, estoy L Porque el M Porque el M de mamut Sigue después Y llegas al nivel Corno Después se ve Empiezan a engordar la pantorrilla ¡Mierda! Te vas a cagar Y los minicos te traicionan ¡Loco! Cuando estoy jodiendo No te estoy jodiendo No te estoy jodiendo, ¿cierto? Si llegas al nivel Corno de mía Es decir, que tienes más tetas Que tu fraco No te estoy jodiendo Tengo fotos, eh, Dios mío Cuando yo estuve En ese limbo de la soledad Y hasta que un día Fui el doctor y mi hijo Pude de nuevo Y dije, ¿pero qué tengo que hacer? A retragar que mierda Porque también nos amparamos En ese estupidez de sí Porque nosotros decimos Cualquier estupidez Porque lo hemos oído, ¿cierto? Cuando decimos No, yo me conté por depresión A ver, concha madre Vamos a decir a la gente de África Que se muere de hambre Señores, deprímase Varen gordas Sin comer ni mierda Tú en bordo Tú te comas Con un maldito cerdo, ¿cierto? Amigo, lanza a comer la silla Porque estoy mintiendo Si alguien levanta la mano Que me diga, estoy mintiendo Entonces fui al doctor Y de ahí Viene la verdad Me enamoré De una chica Hermosa Y para mi buena hermana Una suerte Me dijo que sí Porque yo le metí el cuento Que todos los hombres No entendemos De que el físico No importa, ¿cierto? Que tu amiga Te lo traíste, ¿no? Y ella Estuvo conmigo Y yo me enamoré Y cuando Tú te crees cosas que no eres Pues Te creí todo lo que me dijo Hasta que me dijo también Que quería tiempo para ir Y sí Y sí lo tuvo Porque me dejó Después de dos años Mis hijas y mis amigas Siempre me estaban promocionando Todo el mundo acá Tiene mi teléfono Y tiene mi inbox Y mi Instagram, ¿cierto? Y me tienen en Facebook La mayoría, ¿cierto? Sí ¿Tú me tienes en Facebook, corazón? Sí Y dime Recién te he visto, ¿cierto? Y alguna vez te he escrito un mensaje del inbox Te he dicho Bueno, buenas noches, estoy llegando a TAC ¿Te gustaría salir conmugando a tu? A mi papilla, ¿cierto? A ninguna acá Porque yo soy más tímido Que una pasa De verdad que sí Y después de dos años Salí de mi cueva Y la chica la conocí Fácil la ha visto en Instagram Si tiene cabido rojo Culazo Y la conocí de uno Y lo mejor de todo Es críame Dos Dos Y lo mejor de todo Es que ya no pesaba Ciento dos kilos Ya no era el que decía Tú súbete y muévete No, no, no Esta vez yo tomaba La rienda de la situación Llevaba dos años Pésimo Si no, tú sabes Y eso es lo que estoy tomando Que te voy a hacer un paréntesis Salud, salud Salud, salud Salud, salud Y yo O sea Una vacuna Porque me gusta tomar agua Ya no Jamás tomaría por allá Entonces Después de dos años Ella me habló Porque tenía que darme unas fotos Y yo pues Puse lo que siempre hago Carita de morro tapándose Y ella me seguía hablando Mierda Y era hermosa 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 Ya puse mi cariño Era hermosa Hermosa Me comías un caca Y con el dolor y temor De mi corazón Y me viste A ver, ya me la viento Desgarrado Porque el idiota Que no ha sido el colegio De corazón No se rompe Porque no es un hueso Lo que me Ya aprendiste Valió la pena tu entrada Me dijo ¿Te gustaría salir conmigo? Y me hizo esa pregunta Con trampa Haciendo con la mujer Te hacen preguntas Con trampa Y le dice ¿A dónde? ¿Cómo ¿Cómo quiere decirle Va a tirar Siente ese nombre? Y le dije Lo que todos los hombres A que decimos Protocolo Hay de dos Si le quieres hacer Muy protocolar Le dices A donde tú quieras Si le quieres hacer Muy romántico Le dices De tu mano A donde tú quieras En ambos casos Vas a creer Y le dije Y le dije Bueno A ver ¿A qué quieres? Y le dije Bueno Vamos a caminar Y salí Un minuto Conmigo El producto De él En la mía Fue a su casa Y la puerta Salía Más radiante Que mía Volía A jardines Y empezamos a salir Y yo A mí me da risa Cuando una mujer Dice Tú no te puedes Enamorar tan rápido De mí Qué chula Porque tú la ves Y todos los hombres Aquí Tú ves a la mujer De tu vida Y lo mismo que piensas Es darle vuelta ¿Cierto? Después ya ves Y la enamoras Y todo Eso ya se va manejando Si hay un hombre Que me diga Que le maten la mano Que me diga Que estás mintiendo También puede haber Un hombre que diga Que son cállate Nos estás delatando Tú juegas ¿Cómo sabes de esto? La cosa que A las dos semanas Me declaro Yo tengo 37 años Y ya tenía 36 Para los jóvenes Y me declaro Y me dice Edson Eso ya No se estila Yo tanto tiempo Había estado solo No sabía que se estila Ahora No sé Hay como dicen Habla papu No sé Como es un lado Muy ilusionado Y el idioma Es una cosa Y la cosa que dice Mira Si quieres Somos salientes Y si te portas bien Salientes exclusivos Bueno En mis tiempos Le decían putear a eso Yo le decía Pero yo te amo Y yo quiero llevarte la mano Y presentarte en mi casa Como mi novia Como mi mamá Esto no Yo no quiero No creo en mi matrimonio No creo en mi Dios No creo en mi casa Pero Yo no estoy buscando Estos sonidos De forma seria No estoy buscando eso Y me dice Ya no puedo No pero si quieres Puedo ser menos Ya Y a la semana siguiente Le dije Para ir a entrenar A mi donación No yo voy Para botar el alcohol Y fuimos Y la pedía Así Escúchese Ya no me hace el bruto Y el bruto No tenía mucho De forma oral Por ahí Y se pone En esa máquina Que se echa así Y levanta la pierna así Y la mujer Es para entrar Se ponen Una leque tan pegada Que se lo rompió Ese Y levanta la pierna Y no pude ir más Pero con Estaba con buzo Y se notaba ¿No? Una desesperación Y la miro Y ya se levanta Y tenía el cabello Crespo Rojo Aparado así En cora Y ahí bien blanca Y Y yo la miro Y a la mierda Pa Y la vecero Cuando tuve su dolor Y me dice ¡Inventi! ¿Qué haces? ¿No ves que el gente Al redón? Y le dije Que es increíble Que cuando yo te beso Todavía te das cuenta Que hay gente alrededor Cuando yo te beso El mundo debe haber existido Y me dijo Con esa risco La de siempre Perdón A mi la vez Dijo tú ¡Ahí vas! 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 Y le dije Bueno Pero no No pasa nada Y nos fuimos en un bus Y en el bus Y en el bus Me volví a declararme Como se declaran Los hombres de toda la vida Pa' estar Estaba el peor ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! Y dijo De hecho Entienden que yo no quiero hablar No contigo Entonces me di cuenta Que estaba tanto tiempo solo Quizás ya me occideno O quizás yo soy un permaso Y le hice esta canción Y de ahí Nunca más la volví a ver Eso fue hace como Puedes buscarlo en YouTube Creo que fue como 8 meses Hasta hace unos días Que me volví a hablar Marrón, marrón Si Todo lo que hago es así Y un maldito desastre Y un maldito infeliz Pero debo de decir Que lo mejor en mí está en ti Aunque opines Todo lo que trae Aunque digas que el amor No es para ti Yo solo pienso en ti Mirando al cielo Duerme Que mañana es primavera El amor deja Se cuela En el alma Y en la piel Si estás vaciando Yo lo entiendo bien Es la pregunta Al responder Duerme El olvido está muy claro El olvido está muy claro Es el amor es el descanso Que nos hace suponer Que el amor no es para uno Pero si nada nos vamos bien Que el invierno está llegando Que la vida va pasando Ya el amor también Sí, todo lo que hago es así Soy un maldito desastre Soy un maldito infeliz Gracias Estamos viendo un momento canto nomás Canto nomás ¿Sí canto? Ahorita Mi neurólogo me dijo que mis amigos saben que yo sufro de depresión y ansiedad si no, no haría canciones como estas y mi neurólogo me dijo que mi problema es que yo ando con la gente y me dijo, si tú te quieres cura tienes que hablar con la gente y ya se cagaron Pon el silencio en tu celular Creo que no, creo No sé si mi diosa tiene tía Y para ser justo a mi tampoco Bueno, yo no le pongo teléfono hace un montón de tiempo mis amigos que me llaman saben quizás porque yo también, igual que tú trato de estar en el extranjero de celular y eso lo aprendí de mi amigo Johannes ¿Si lo conoce el amigo Johannes? El que tiene la oveja con polio Ya, para hacerlo más rápido Johannes vive en el mismo barrio que yo vivo yo vivo en la ciudad de Dios y Dios por ahí no pasó Los que han ido a San Juan de Miraflor y últimamente se han entrado que han hecho una pista de motocross ¿No? Así está, la mía y yo era igual que muchos acá me gustaba pegarazo al celular todo el día porque hemos llegado al punto de crear los perfiles falsos para llenar vacíos internos siempre y está demostrado científicamente de que cada mensajito que nos mandan producimos oxitocina porque a todos nos gusta que nos manden un mensaje o que nos pongan likes o que nos pongan me encanta y que también nos enoja si no nos ponen mi mierda o si nos ponen mi enoja o si están en contra de nosotros como un mundo virtual del cual no existe mi mierda pero a todos nos gusta tener miles de conversaciones en el whatsapp nos gusta tener miles de seguidores miles de fotos de puta madre por eso nos gusta engañarnos a nosotros mismos por eso nos tomamos selfies desde arriba porque si nos tomamos de frente nos parecemos asquerosos siempre lo digo porque es verdad entonces yo también era como esos como todos y Johannes también era como todos íbamos a una reunión y todos en lugar de pedir la carta pedimos el wifi y hoy día pasó un milagro porque Dios hace todo fríamente calcular y a mi amigo Johannes le robaron el celular pero los choros son los justicieros de Dios trabajadores a cuenta y riego loco y le robaron el celular a Johannes y hizo lo que todos los conjuntos aquí harían incluyéndome yo tengo que comprarme otro mañana pero de alta alta porque si no soy cholo y Johannes vendió lo que tenía y se compró otro celular pero Dios quería darnos una lección a todos y al día siguiente una borrachera se le pierde y aunque no lo creas Johannes al día siguiente ya no quería morar a un celular y adivina que hizo se compró un libro usado se compró conversaciones en la catedral de Vargas Llosa y obviamente tu ya lo has vivido cierto de puta mano y yo pues si a mi no me había robado el celular yo seguía pegadaso y subo al bus con Johannes en mi bar y me siento de este lado y Johannes se sienta en el asiento penúltimo atrás de la puerta de los chinos no se si conocen los chinos y se estaciona en la cooperativa de Ciudad de Dios y entonces el chofer que trabaja en conexión con los choros somos de puta madre abre la puerta y entra el señor choros Johannes estaba con su libro y una chica delante estaba con su celular pegadaso como un judo como hay mucha gente y el chorro agarra y le arrancha el celular y se va caminando porque el correr ya está pa' abierto y se va y yo y todo y yo con mi celular y yo con mi celular concha su madre a mi no me robaron ni la mierda y eso y Johannes y si lo conocen y Johannes nuevamente o sea que estaba con su libro y golpeé ese Edson es increíble que en nuestro país un ratero pudiera robarse un celular tiene libre y yo me miré concha su madre tiene toda la razón tiene toda la razón pues estoy mintiendo somos un país que tiene un premio Nobel ¿cierto? que has leído dos libros juntos somos un país que tiene un puesto aniversario que sabe cuatro cosas más de él somos un país donde un libro solo cuesta menos un cuarto de pollo de abrazo incluso menos que una cosa de bola y no compramos libros te lo puedes bajar claro que siempre debes tu celular pero prefieres estar buscando caritas y memes cojudos ¿cierto? por eso no va a ser pero no te preocupes por mi yo soy un borracho free class a veces la ciudad es una trampa a veces las visiones son de ti a veces en el oscuro en tu encarnada cantando las canciones que me separan a ti quizás a veces llores que me entienden quizás debes sentir un poco más quizás la muerte es fea y trascendente habiendo tanta gente de raza de la quizás ya ves que la pasión me ha abandonado y resucito en cada vez de tu soledad te cambio tu silencio por mi mano te cambio todo el llanto todo el mar el día va cubriendo nuestro su cuerpo en su ciudad toda la vida si tengo la sensación estareciendo no sé por qué no dejo de soñar solo quiero ver que sonreí que sonreí solo quiero verte sobre ti sobre ti a veces me reconozco tengo miedo que despiertes y me digas que te vas a veces a veces te descubren llorando por rumores no debes llorar quizás será una vida y esperanza de que de que darnos un malo no despertar en esta soledad la promesa por el mundo por el mundo en cuenta nueva cada día despertar muchas veces la noción me va matando y me resucito en cada beso de verdad te cambio te cambio tus silencios con mis manos te cambio todo el tiempo por el mar y el día va cubriendo nuestros pueblos desfusionando de piedad si tengo la sensación de estar despierto no sé por qué no debo escuchar solo quiero verte sonreír sonreír solo quiero verte sonreír sonreír solo quiero verte solo quiero verte sonreír solo quiero verte sonreír ¿alguien dejó un celular cargando al fondo? voy a recogerlo antes que se lo roben ¿cómo se lo? ¿te acuerdo? sácalo para nosotros vengo a decirte esta noche que estás cordialmente obligado a vivir la vida que se te mandó y que es tu responsabilidad y que puedes quitarte la máscara cuando quieras y quitarte los kilos de maquillaje que te has puesto y ver por fin tu verdadero rostro porque yo estoy seguro de que tú quieres ser políticamente correcto quieres ser el tipo responsable que todos quieren porque de puta madre tratar de caerle bien a todo el mundo ¿cierto? pero te invito a ser tú mismo hoy día puedes decirle que ya no amas al hombre que tienes al lado o a la mujer que ya no aguanta porque si tienes que aguantar no estás amando, estás jugando ¿cierto? yo llevo tres años solo pero también tengo amigas que me ayudan a vencer la soledad y como dije hace rato Dios es grande por eso creó xvideos.com pero lo que decidí hace ya bastante tiempo fue no volverle a mentir a nadie hace poco estaba saliendo con una chica muy guapa ahí y dijo Edson y si estamos ¿te vas a engañar? si de puta madre dijo ¿por qué me lo dices así? porque prefiero decirte que te voy a engañar y no ser loco falta el tiempo que hacer como todos esos mierdas que te dijeron que no lo iban a hacer al final te terminaron ni me iban a hacer así que dice esta canción de conferencia y de prensa se llama corazón roto porque seamos sinceros nosotros le hemos dado autoridad a los taraos que llegó tarde a nuestra vida ¿cierto? y tanto tú como yo hemos puesto en el lugar de nuestra familia a un idiota que recibe que ¿cierto? ¿o no? lo hemos desprendido a capa y espada y al final el tipo resultó ser un hijo de ti a todos los pases ¿verdad? así que esta canción va de hipertensas si te quieres enamorar de mi adelante porque enamoras es de puta madre saca lo mejor de cada uno pero te advierto soy alcohólico literal soy un enfermo literal no canto bien pero canto apasionado no se cocinar pero podemos ir a comer a la carretilla de bar buena quizás no sea el mejor rumorista del mundo pero te puedo hacer cagarte cuando te canses de todas esas baratijas de amor te puedo abrazar hasta que vuelvo solo para aclarar no se nada de mi soy propenso a llorar aunque prefiero reír he debido morir una noche borracho de nada he dejado libre a la imagen que guardaba en el espejo es así no se nada de mi estoy respirando me está soledad no se nada de mi solo para acá solo que callo temprano Igual que a ti Todos me llegan a odiar Porque todos aquí Con metidos estupides Decir Amor El único que me conoce En esta vida Eres tú Mi chula Pero bueno Tú no te conoces ¿Cierto? Y tú crees que un tipo Que recién llega a tu vida Te va a conocer Más que tú ¿Sabes quién te conoce más? Mi madre Tu viejo Tu vieja Tu vieja sobre todo Porque tu vieja Te conoce desde que Existe ¿Cierto? ¿Quién no ha cometido La estupidez De no mentir por amor? ¿Cierto? Porque mentimos Para no sentirnos culpables En el fracaso Que supone que el amor No existe ¿Cierto? Estamos aquí Loco En un mundo loco Salvaje y violento En un mundo Que no es recomendable Solo para liar No sé nada de mí No sé nada de mí Corazón La estupidez No sé nada de mí La estupidez No sé nada de mí He salido ineso Respirando Y estás Solido Cuatro